El psicólogo Ludendorff, Suse Montiel, dijo que en actualidad muchos niños y personas adultas están pasando por problemas de depresión debido a diversos factores y es por ello que recomienda que las personas deben estar atento a los síntomas que la persona afectada puede presentar. Muchas veces se tiene la creencia de que los niños no se ponen deprimidos y es verdad, cuando hay por ejemplo separación en los hogares, los padres de familia, ese niño va a sufrir, ese niño va a tener esta crisis de ansiedad por separación, así pues que si usted ve a su hijo triste, si tiene falta de ánimo, se está orinando en la noche y ya había controlado las emisiones nocturnas de la orina, pues hay que ponerlo en tratamiento, porque son algunos de los síntomas de que algo está pasando, no está comiendo, le cuesta dormirse y ya decía pues se orinaban por la noche, entonces hay que ponerle atención y en los ancianos por igual, pues los ancianos pues sienten desánimo, a veces están irritables, están tristes, no quieren hacer nada y siempre están hablando de la muerte. No solamente por separación, son muchas las causas, el bullying que les pueden estar haciendo en los colegios, ese acoso escolar o acoso de algún familiar que ha abusado de él, entonces pueden ser muchas las causas. Agregó que es importante que la persona que tiene dicho padecimiento se le brinde atenciones psicológicas. Ponerle atención psicológica, darle acompañamiento psicológico para el tratamiento que sea necesario. Los adultos mayores siempre se la ven bien difícil porque no tienen muchas veces quien los cuide, todos salen a trabajar, los padres, los familiares pues no tienen tiempo muchas veces de observar que el anciano está un poco mal y muchas veces creen que es parte de la ancianitud, pero no es así, ellos tienen sus emociones, tienen sus sentimientos, quieren congeniar con la familia y no hay que aislarlos, ese es un problema. Muchas veces aislamos a nuestro adulto mayor y él quiere estar socializando. Y bueno, llévelo a tratamiento psicoterapéutico, que la estigmatización y la burla no sea en estos casos, ¿verdad? Porque los van a ayudar bastante si van a su psicólogo de cabecera. Noticias 12, Darlen Tellez.